Tiempo. 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 28 diputados que no han registrado su voto. Así que más allá de que los voy a llamar dos veces, como dice el protocolo y el reglamento, les pido por favor a todos los diputados que están presentes presencial y remotamente, que estén atentos al momento de votar, porque si no, cada votación requiere de un enorme tiempo. Anzaloni Pablo, por el sentido de su voto. Anzaloni Pablo, ausente a la hora de votar. Anzaloni Pablo, Bormioli Lissandro, ausente a la hora de votar. ¿Acá? ¿Sentido de su voto, diputado? Negativo. Negativo. Cornejo Alfredo. Diputado Cornejo. Ausente a la hora de votar. Esteves Gabriela. Negativo. Negativo el sentido de su voto. Maximiliano Ferraro. Diputado Ferraro. Diputado Maximiliano. Ausente a la hora de votar. Figueroa Alcira. Alcira Figueroa. Ausente a la hora de votar. Diputada Frade. Ausente a la hora de votar. Diputada Frade. Ausente a la hora de votar. García de Luca Sebastián. Diputado García de Luca. Ausente a la hora de votar. Ginocchio, Silvina. Silvana, perdón. No me dan a silencio. No se puede. Por favor, señor presidente. Sí, le escucho. Mi voto es negativo, pero... Es negativo. No me daba la opción acá de votar. Perfecto. Está aclarado su voto. La diputada Ginocchio. Ausente a la hora de votar. Negativo, señor presidente. Negativo. Señor presidente, la diputada Ginocchio. Sí, sí, la estoy escuchando. Negativo, señor presidente. González Josefina. La diputada González Josefina. Gracias, señor presidente. Negativo. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Diputado Gutiérrez. Carlos. El diputado Carlos Gutiérrez. ausente a la hora de votar. El diputado Marcelo Coining. Bueno, no puedo todavía. Presidente, pido la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Mabel Caparrós. Sí, diputada Caparrós. Sí, es para aclarar el sentido de mi voto. Mi voto es negativo, Presidente. Muchas gracias. Sí, pero tuve un error con el sistema. Así que mi voto es negativo, Presidente. Perfecto, diputada Caparrós. Presidente, diputado Carlos Gutiérrez. Sí, diputado Gutiérrez. Sí, presidente. Sí, Carlos Gutiérrez, presidente. Mi voto es negativo, pero voté por ver pedido. Me aceptó el voto, pero a su vez no me podía ver. Es notar, cosa que yo ya manifesté en la anterior sesión respecto del desmiteo de los micrófonos cuando se trata de esta situación que usted está canalizando en este momento, Presidente. Mi voto es negativo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Presidente. Sí. Presidente. Sí, García de Luca. Sí, diputado. Para manifestar mi voto positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Marcelo Cohen. Diputado Marcelo Cohen. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Lacoste. Diputado Jorge Lacoste. Ausente a la hora de votar. Diputado Mónica Macha. Bueno, sí. Presidente, diputado Lacoste. Sí, diputado. El sentido de su voto, diputado. Me mutean. En el sentido de su voto, diputado. En el sentido de su voto, diputado. En el sentido de su voto, diputado. Y corta. Afirmativo o negativo, diputado. Afirmativo, presidente. Estoy en el anexo, pero mutean el micrófono desde ahí. Gracias. La diputada Mónica Macha. A ver, los que tienen el micrófono abierto, ciérrenlo, por favor. La diputada Mónica Macha. Ausente a la hora de votar. Marti Arena, José Luis. Mi voto es negativo, señor presidente. Voto negativo del diputado Marti Arena. Marti Arena. Marta Rosa. Ahora Morales. ¿Eh? Martínez. María Rosa. Negativo, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Morales Gorler y Victoria. Presidente. Soy mucha mucha. Sí, diputada. Gracias. Gracias. El sentido de su voto, diputada. Ya la nombré dos veces y no estaba. ¿Me puede decir cuál es el sentido de su voto? Presidente, soy Mónica Macha. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de su voto, diputada? Voto negativo. Voto negativo. Sí, ya está anotado, diputada. La diputada Morales Gorleri. No, pero es una cosa. Ausente a la hora de votar. Graciela Navarro. Gracias, diputada. Sí, negativo su voto, diputada. María Luján Rey. Diputada María Luján Rey. Ausente a la hora de votar. Diputada Gisela Escaglia. Diputada Escaglia. Gisela, ausente a la hora de votar. Diputada Romina Urguic. Diputada Urguic. Ausente a la hora de votar. Ay, señor presidente. Es un problema con el... No, no, no. No me sale. Dale. Hola. Sí, diputada. Señor presidente. Señor presidente, soy el diputado Marcelo Coy. Sentido de su voto, Marcelo Coy. Ay, madre, lo tiraría a la mierda. Mi vota es negativa, señor presidente. Gracias. Presidente, el diputado Jerry le habla. Jerry de Tucumán. Sí, diputado. Tenía problemas con la conexión. Está bien, no se guía. Ah, perdón, disculpe. Diputado Eduardo Valdés. Negativo, presidente. Diputada Fernanda Vallejos. Negativo, presidente. Diputado Zetling. Negativo, presidente. Diputada Jutrovic. Carolina. Negativo, presidente. Tiene la palabra la diputada Morales Gorledi. Afirmativo, presidente. Tiene la palabra la diputada María Luján Rey. Afirmativo, diputada. Ok. Bueno, vamos a ver cómo resultó la votación. Cecilia, la diputada Cecilia Moró tiene la palabra. Presidente, el diputado Cisneros me dice que quiere aclarar el sentido de su voto, que le tomó mal el voto. Diputado Cisneros, el sentido de su voto es... Diputado Cisneros, ¿me puede decir cuál es el sentido de su voto? Listo, damos por cerrada la votación. Tiene la palabra el secretario Zegniul. Tiene que cantar la votación. 115 afirmativos, 124 negativos, 3 son abstenciones. Me pide la palabra.